Una de nuestras próximas novedades de la colección popular y que saldrá primero en electrónico por la contingencia, después en impreso, es La alegría de Luis Rufato. Es una historia en la que el autor nos conduce a través de un periplo de tintes oníricos y extraordinarios y donde el personaje, que es pariente de fantasmas atrapados en vidas pasadas, pues se verá inmerso en un bucle infinito de situaciones muy amenazantes que lo llevarán a conocer la crueldad, la maldad humana, pero también a cuestionarse sobre su propio origen. Luis Rufato es un escritor brasileño, cuyo estilo se caracteriza por dar voz a los que no tienen, a clases obreras. Es uno de los autores más interesados en generar una conciencia política y social a partir de las letras. Y bueno, su obra ha sido acreedora de premios como el Germán Gés, entre otros. Luis, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Cuéntanos cómo se gestó este relato, esta historia. Bueno, es una situación muy interesante porque yo nunca había pensado en escribir un texto que fuese fantástico, ¿no? Pero yo siempre he leído la literatura fantástica, el realismo mágico de Latinoamérica, ¿no? Pero es muy curioso porque la literatura brasileña nunca originó literatura fantástica, o poquísima literatura fantástica. Entonces, a mí me parecía muy interesante caminar en esta senda, ¿no? Y yo tenía un gran escritor que a mí me gusta muchísimo, que es Juan Rufo. Y Rufo es un autor que consigue, al mismo tiempo, trabajar con la idea de literatura fantástica y también con la idea de literatura social, ¿no? Entonces, este texto, La Alegría, es casi un homenaje a Rufo, que yo hago modestamente. Es una senda que yo quiero caminar un día de nuevo. Seguramente, efectivamente, confirmo esa tinta rufiano que encontrarán los lectores. En alguna entrevista tú dijiste que el conjunto, porque son varios relatos, ¿no? Nosotros tenemos La Alegría, pero son muchos otros, tenían que ver con tu propia historia de vida, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco de cómo se relaciona este relato con tu propia experiencia? Yo creo que todos, por lo menos en mi caso, todos los textos, las novelas, los cuentos, las crónicas, todos son, pasan por una idea de relato, relatos que son experiencias de otras personas, pero yo escribo, por tanto, hay también la propia experiencia, ¿no? Entonces, la alegría es un intento de comprender un poco mi pasado, que es un pasado de extrañamiento, porque yo soy nieto de italianos en un país de lengua portuguesa, ¿no? Y de un mundo, yo vengo de un mundo rural, pero en un país esencialmente urbano e industrial. Entonces, ese impacto de la mentalidad rural y la mentalidad urbana e industrial es que provoca una sensación de raridad en la historia, ¿no? Entonces, yo creo que tiene algunos aspectos de esto, y claramente también el lector va a encontrar otros elementos que yo ni imagino, pero debe estar. ¿Y por qué conocemos, o sea, por qué el nombre del personaje principal lo conocemos prácticamente hasta el final? Es muy interesante porque él se llama Luis, ¿no? Como yo me llamo Luis. Y hay una otra novela que se llama O sea, yo estoy siempre haciendo una broma, una especie de pacto con el lector para empezar una verosimilancia más próxima del texto literario, porque el texto literario es la vida, ¿no? Entonces, ¿cuánto más próximo tenemos yo y el lector, más interesante para mí es la idea de literatura? No, y definitivamente los lectores van a quedar atrapados con tu, con tu, con la alegría, ¿no? Y además nos viene muy bien un título así, ¿no crees? Entonces, queremos, invita a nuestros lectores a acercarse a esta novedad de la colección popular. Sí, y es curioso porque en este momento que no tenemos alegría, ¿no? Es una invitación para que tengamos un poco de alegría. La alegría es el lector encontrar un texto literario. La alegría es leer. La alegría es tener una relación de empatía con el otro, con el próximo, ¿no? Entonces, yo invito a ustedes para que compren, leen la alegría. Y es un honor, un honor muy grande para mí estar en la colección de Fondo de Cultura Económica, que es una edición mítica para nosotros en América Latina como en todo. Ay, para nosotros también es un gusto que entres como autor en la colección popular. Y, pues, definitivamente invitamos a los lectores a visitar nuestra librería virtual. De momento, conseguir, comprar en digital La Alegría, de Luis Rufato, y disfrutar este libro, aparte a los mejores precios, como siempre tiene la colección popular. Y los invitamos a quedarse en casa leyendo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Chao.